...técnicamente era un súper dotado, súper dotado, pero la gente creía, la galla creía que era un bruto y nada que ver, era un terrible jugador, un crack, y el Beto le trajo eso. El caso, por ejemplo, de Gary Medel... Pero cuando fueron a buscar, por ejemplo, a Miguel Ramírez, a Miguel Ramírez, fueron a buscar a Jaime Pizarro. ¿A el cartón? Bueno, con Jaime Pizarro y con el cabezón Mar, que a Miguel Ramírez... Bueno, por eso tiene que decir, a Miguel Mar, sí. Pero ellos jugaron lo que sabían hacer. Y Medel lo sacan, y Medel juega con la técnica tradicional de la católica, pero con esa impronta de los mediocampistas centrales que ellos buscaban, que ellos querían. Y yo creo que ahí le apunta a Costa. Entonces el problema quizás no es del club, no es de los entrenadores, sino de los jugadores que por tratar de congraciarse con un estilo o de acomodarse a una identidad, terminan perdiéndolo ellos. Yo recuerdo en alguna oportunidad, en una 75 pregunta que le tuve que hacer a... por don Balón al paraguacardoso, a José Saturnino, en la Copa América en el 95. Me dio sed. Un tipo simpaticísimo, contaba miles de anécdotas de esas, y decía... A mí me costó mucho en la católica, porque yo la agarraba y quería pegar y quería girar, y en la católica me decía, todavía hay que jugar todo para abajo y tirar pared. Y a mí lo que me costaba tirar pared. Y estamos hablando de Cardoso, uno de los mejores centros delanteros de los últimos 25 años. Sí, ahora, hay un entrenador a cargo, ¿no? O una serie de entrenadores que tienen paladar distintos y formas de jugar distintas. Entiendo lo del estilo y concuerdo. Pero también hay un entrenador que en un minuto dado... Vais ganando 3-0. No, claro. Vais ganando 3-0. Con todo el respeto que tengo Mario Sala, que me parece de lo mejor. Pero vais ganando 3-0. El 3-1 ya te hace poquillas. El 3-2, tantos, 2-1, en 4, ya pasa. ¿Qué? Si hay que meterle a micro de trapo. No va a pasar nada. Ya te contamos más de los planes de la católica, de lo que te enseñábamos en los títulos con respecto a las variantes, a los puestos que Mario Sala quiere reforzar para la segunda parte del año. Pronto en el informe desde San Carlos de Apoquindo. Un hincha sin pasiones como la camiseta de los tres sin la franja. Por eso encuentra tu pasión. Descarga gratis la aplicación de ASS.com para iPhone y Android. Y recibe alertas noticiosas de Universidad Católica. ASS.com ¿Hola? ¿Cómo? En ADN Deportes, la pasión que tiene el centro. ¿Qué ojo sale en el radio? Y también en Semana de Definiciones. ¿Halo? ¿Estará Colo-Colo? ¿Halo? Hola. Con el arbitraje de Patricio, enfrentando a Wanderers. ¿Qué partido era este en el torneo anterior? ¿Qué partidazo era el Colo-Colo Wanderers? Ahora juegan solo para terminar esta última fecha del torneo. Con respecto a lo de Tapia y mucho más. Como siempre, de Colo-Colo nos cuenta Hermann Caramba. Hola. 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 Juan Ramírez, de parte de algunos directores en algún momento. Por eso sale este nombre de Bonini. Hola. Juan Ramírez, soy un diálogo exclusivo con Marino de Quintet. ¿Qué es lo que usaba? ¿Cuál es la relación que tiene que ser un cuerpo técnico con Aníbal Mostra, el nuevo presidente? Bueno, Aníbal ha sido durante todo el proceso que hemos estado nosotros. No aceptamos alcalde, no aceptamos al cuerpo técnico. Por eso fue una presentación, más que nada, algo de la organización, de la estructuradora de la zona, de una persona cercana. Ayer se le dio el vanishedor. Cuando se esperaba que se lune, se creara el nuevo aspecto. ¿No? Ayer no. y también es un acerto hay que cambiar el atributo técnico porque aquí y allá el preparado físico cambió y además y además es un poco perversa la jugada digamos si es que fuera así el punto de vista digamos del dirigente de protocolo porque es una movida digamos para la galería o sea ojo nosotros no queríamos que se fuera no queríamos que se fuera porque lo respetábamos porque nos sacó campeón pero no tenemos que ir a la galería en la última en la última en la última en la última aquí hay siempre, que tienen abonos que son luchas que no tienen que ser gente de distinta edad y todos los partidos ya han sumado, eran tapitas tapitas después fueron poniendo, ya había un grupo grande a postura pero ojo, pero no eran ese lucha recalcitrante eran luchas que opinaban desde el análisis me gusta por eso pero que tienen que abrazar con un término. Claro, no, pero hay que ver que viene a la estrella. Danilo, pero en ese escenario que viene, porque eres tan rápido el 3 y tal, un tapia que se farrearon el equipo, que se farrearon dos por ciento. Que gana la estrella número 30, y que después viene lo que vino. Están tan poco tiempos en el 3. Sí, el fútbol es brutal. Es brutal, es brutal. El fútbol es brutal, pero el análisis que hace Lincha es que, cuando Lincha se espera, que no hay ninguna comunicación, de que el cuerpo está inundado, se trata de que el cuerpo está inundado, rechazaron el juego, y nosotros por el turno en el radio, se daba al aire a Carlos Luis, y nosotros no me quiso el técnico, no me querían, no estaban en su plan, y la gente dice, bueno, llegamos a definir el campeonato anterior, con pareño en una pierna, en moleta, entonces siempre tienen un cambio, y la calle hace un análisis, y la calle hace un análisis, y lo que pasa es que el cuerpo está en la resolución, de que el gran campeón congresal, ahhh, llok, llok, Llegó a estar con que el equipo está funcionando y una agencia ha terminado aquí cortada la mano con rivales tan abordados en su estadio de la montaña. Esto es un problema que con el otro es raro, que el equipo de los antes justo andaba en el gran nivel de la casa. Pero cuando ya no se hizo el punto, no lo alcanzó y terminaba perdiendo los dos actividades en la mano. El contrato de cambio termina el próximo 16 de junio, y esta es la primera vez que se despedirá otra vez sin no prevenir el tiempo. Y cuando hacemos un video de la ciudad, se queda para el condicional, pase en asciende y pasa con todo el equipo, con muchos de los equipos grandes, que cuando hay alguna presencia enérmica pueden enlace a los nombres y pasan en el otro lado, pero por algo que se va a ver con el truco. Ahora, yo no, aquí siempre habla de un equipo y el equipo de instalación es la ayuda de un equipo, pero más pequeño. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.